Empezamos el video con el gol, otro gol más de John Cordova con el Krasnodar que sobre el final del partido le dio la victoria a su equipo 2 por 1. Pero no solo eso, sino que en la Liga Rusa ya tenemos campeones. Mateo Casierra y Wilmar Barrios consiguieron una vez más el título de la Liga y Wilmar logró una marca importante. Lleva 7 títulos consecutivos en campeonatos nacionales, 2 con Boca Juniors y 5 con el equipo ruso que llegó a 64 puntos, siendo inalcanzable para el CSK de Moscú de Jorge Carrascal que es segundo con 51 unidades. Y que por cierto tuvo a nuestro crack en cancha el último minuto del partido. Sí, solo el último minuto. En Italia tuvimos duelo de colombianos entre la Atalanta que tuvo a Duan como titular y a Muriel en el segundo tiempo, ante el ayudo de cuadrado que jugó todo el partido y que complicó a la diosa con la posibilidad de llegar a la Champions pues los dejó sextos con 58 puntos, a 5 del Inter que por ahora es el último clasificado. Nos vemos a Portugal pues aún no tenemos noticias claras de cuál será el futuro de Mateus Uribe. La Lazio y un equipo de Qatar son los últimos en mostrar mucho interés, por lo que su director técnico en el Porto, Sergio Concienzado, habló en ruda de prensa de la posible salida de Mateus. Respecto a Mateus Uribe, que lleva cuatro años conmigo, es un gran profesional y su evolución ha sido fabulosa. Si se queda un mes o una hora de contrato, no importa. Si funciona bien, es estratégicamente importante. Adelante, lo más importante es el equipo. Anoche el junior no pudo en su visita a Once Caldas y terminó perdiendo 2-0 con goles de Adiro Moreno y Fainer Torijano, mientras que Leider barrió desperdició un penalti para los tiburones que luego el bolillo se encargó de reprochar en ruda de prensa. El once salió a no quedar eliminado y nosotros salimos a no clasificar. Fue un partido malo de junior, el más malo desde que estoy aquí. No hicimos nada. No sé si fue por lo que hizo el rival o por la actitud que tuvimos. Igual, este resultado no le ayuda a nada a Once Caldas, pues sigue último en la liga, mientras que los de Barranquilla por ahora se mantienen en los ocho a falta de dos fechas. En cuanto a los partidos de hoy, Pereira le ganó 3-1 al DIM, mismo resultado entre Nacional y Boyacá Chico, que terminó llevándose los de Medellín con goles de Dorlan Pabón, de Penalti Nelson Palacio y Danovis Vanguero, mientras que el Clásico de Bogotá se lo llevó a Millonarios gracias al gol de Leonardo Castro de Penal al 23. Para terminar, el partido entre Deportivo Pasto y Jaguares nos dejó este resultado y mañana se enfrentarán Cali vs. Envigado y Huila vs. América. Hamilton Campas marcó gol en la victoria 4-0 de Rosario Central en la Liga Argentina. Andrés Salazar visitó a Iago Falqué luego de la lesión en el juego entre Nacional y América. Julián Quiñones y Camilo Vargas pasaron a los cuartos de final de la Liga MX. ¡Gracias!